Maxi Muerta, Toño y Moreno, María Patiño o Paula Echevarría han enviado mensajes a Ana Rosa Quintana tras conocer la noticia de que padece cáncer de mama. No han sido pocos los amigos y compañeros que han querido enviar unas palabras a Ana Rosa Quintana después de que anunciase que le han detectado un carcinoma en una mama. Estoy tranquila y confío en los médicos, explicaba la presentadora antes de abandonar temporalmente su programa. Acto seguido, eran muchos los mensajes que recibía a través de las redes sociales. Paula Echevarría, Toño y Moreno, Máximo Huerta o Toño y Moreno han sido algunos de los compañeros que se han referido a la presentadora.